El Valle del Placer Que frío que está haciendo Que lindo Cuarto día Vamos a hacer un Camino desde Termales de Cañón Que es 3900 hasta la primavera Que está Bueno vamos a ver Salimos a las 6 Y 45 Los Termales de Cañón La idea es darle un paso Nos encontramos a un parcero Que es montañista guía Y viene solo Y pues Nos está echando las peritas también Porque tienen un nivel Bárbaro Ahí está el agua de Panela de Amarillo Y ya está el agua de Amarillo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.